Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez mas al canal de Craft War Tutoriales Mucho de no hacer un video, pero esta vez regresamos con los poderes Bueno, aqui lo que les voy a enseñar es a como entrar en Google Chrome en el modo incognito o modo privado Ya que muchas personas no les gusta que se guarde el historial de las paginas que visitamos Ya sean por ser paginas ilicitas, pervertidas o lo que sea O porque simplemente quieren llevar, ya saben, una vida de anonimato Y no quieren que sepan que es lo que visite cuando su novia o alguien le revise el teléfono Bueno, esto también sirve para que no se guarden las contraseñas en diferentes móviles Supongamos que coges un móvil prestado para entrar a Facebook o a Instagram o a alguna otra página Y no quiere que se guarde la contraseña ni nada de eso Entonces, esta es la solución Lo que vamos a hacer es, tenemos a Google Chrome Y ya Google Chrome viene predeterminado con lo que es el modo de incognito o modo privado Abre otra pestaña Y aquí en la parte superior En la derecha, donde están los tres puntitos Clicamos y vemos que se nos abre esto Y ya aquí viene predeterminado lo que es en la segunda opción Nueva pestaña de modo incognito Abrimos Y como pueden ver, aquí tenemos lo que es el modo incognito Ya aquí podemos entrar a diferentes páginas Podemos entrar a Facebook Y no se va a guardar nada Nada, nada del historial, nada de cache, nada Simplemente nada Otra cosa también es que una vez Por ejemplo, entres a Facebook En modo incognito Cuando entres a Facebook en modo incognito O modo privado Y cierres esta ventana No necesitas salir Simplemente la cierras Y cuando vuelves a reiniciar Facebook Ya no se encuentra dentro de la página Bueno chicos Podemos utilizar esto mucho Y espero que les haya gustado el vídeo Si saben, suscríbanse al canal Que estaremos subiendo muchos vídeos Y muchas cosas buenas por aquí Pueden activar las notificaciones Para saber cuando les subo un vídeo nuevo Espero que les haya gustado Hasta la próxima